Bueno amigos, aquí continuamos con el siguiente video, pues espero que les haya gustado un poquito Bueno, como que me tienen en silla caliente, ahora me están castigando a mi Pues espero que no se lo pierdan, si quieren saber un poquito más Pues como ha sido mi vida pues desde pequeña Pues ya les contamos una parte de que siempre me he criado en el campo y me encanta hacerlo Y es algo que no avergüenza pues vender, trabajar en el campo Porque de eso se trata para luchar, para sacar a nuestros hijos adelante Que es lo único que podemos hacer acá, aquí no hay trabajo digamos de empresas, de cosas así Sino que nos toca trabajar en el campo, pero orgullosamente somos Y hemos sacado la herencia de mi madre, porque nosotros ni con los tres nos da pena Nosotros, no sé si Cuba me ha visto a mí o a mis hermanos vendiendo guineos Justamente ahorita te estoy viendo, no pero no vendiendo guineos Eso es bien raro, no, no vendiendo guineos Porque mi mamá aquí tiene bastante huertas, mi mamá cuando saca los grandes racimos Es que sí, aquí a nadie le da pena, mi papi vende guineos Yo antes vendía mora, hoy porque no me queda casi tiempo Pues mi papi, mi papi él la sale a vender, no que eso no es pena Así es pues Yo pensé que este tuntes te había mandado a vender Así es pues que continuamos en casa de Noemí, acompañado de tía Julia Cuál es la abuela de Olga, la mamá de Noemí también Y pues allí las muchachas le estaban preguntando cosas y en el video anterior Comentaron un poquito a qué edad Noemí había nacido Olga Y pues a qué edad se había conocido con el papá de Olga También con qué edad se hicieron novios Y pues allí pueden seguirle preguntando también a tía Julia Como si, porque vos decís que cuando ellas se conocieron vivías con una hermana tuya Sí, eso Y luego después volviste con tu mamá No, ya de allí me acompañé con él Ah, de allí, entonces Y la pregunta es que si mi tía Mirna nunca le dijo nada, digamos como es la mayor La podía regañar La mamá la podía regañar Pues bien, al principio sí porque él era un niño Pero a pesar que era un niño Era trabajador Porque eso sí tiene esa gente También como un bueno que casi la mayoría de acá del campo Sí, la mayoría nos rebuscamos Ajá, nos han criado así Pues gracias a Dios Él era trabajador Porque él ya a sus 14 años ya hacía su media manzana de milpa No esperaba que el papá le trabajara para comer Porque ellos Bueno, sí se rebuscaban Porque a pesar de que Era hombre Pues él hacía el oficio con el papá y un hermano mayor Porque mi suegra ahí Se dejaba a mi suegra a veces por tiempo Y se desaparecía Entonces en el tiempo que yo me acompañé con él Pues yo les caí como dicen Como caída del cielo Porque yo de pequeño Ya hacía falta una presencia femenina Porque sí, porque a veces uno lavaba el maíz El otro molía en el molino Y el señor, pues el papá de ellos Les echaba las tortillas Ahí se turnaban Entonces yo cuando yo llegué Pues gracias a Dios Yo ya podía hacer mis cositas Ya podía tortear Pues ellos se ayudaron bastante Que yo les hacía sus rimeros de tortillas Así que gracias a Dios Era trabajadora Muchachos No tengo nada que decir Los tres eran así ¿Y fue de noche o de día? Ay, la Karin No ¿De noche o de día que se fue? De noche, divertido Sí No, de día De día fue ¿Quién es de ustedes? Claro, vos estuviste acompañada Sí ¿Te fuiste de noche o de día? Me fui de día Pero con el consentimiento de mi mamá Yo sabía que me iba a acompañar ¿Y vos, Mariela? Ah, si vos ibas casada Pero una vez Que habíamos ido a una vela Estuvimos todos A punto De acompañarnos Yo como les comenté ahí Yo me acompañé de 15 años Primera vez Y tenía permiso Entonces él llegó Y le dijo Fíjense que yo me quiero Hacer un hablar con su hija Y usted ya sabe Que ya lleva tiempo conociéndome Y puede estar en el carro Me fue a traer Me fui con permiso ahí Con toda mi ropita Pues sí Como lógicamente Cuando uno le da permiso Que anden con el novio Uno sabe que algún día Se van a acompañar Para que andara saliendo de noche Como que si Va huyendo de algo No No, yo también Yo cuando me acompañé Fue de tarde De día en el día Solo porque no salimos De la casa Ya la última vez Con papá del niño Si me fui de noche Y sin decirle a mi mamá Ah, el que voy a tener Dos hogares Por lo menos Tres Ah, así pues Entonces El tema de hoy Tres hogares No hay una novela Que se llama No hay una novela No sé qué Que se llama Dos hogares No Algo así Mi esposa tiene dos familias Algo así Pero allí yo no sé No, es que algo así Va que sí Algo así No, pues La otra vez Si fue de noche Cara Si Me fui para una fiesta Y ahí me fui Yo siento que así Si ha de ser triste Para uno de madre Que se vaya Bueno Que no sepa uno Que la hija tiene No No, pues Mi mamá se sabía Pero nunca lo aceptó ¿Qué le pasó? Yo mismo les digo yo Que si uno ya se con el consentimiento Que tiene novio Pues yo le digo Mire mamá Pues yo me quiero acompañar Y a uno les ha hecho ver Verdad Que lo bueno Y que lo malo Que en un futuro Pues ya les había dicho Uno Piensa en lo bien Porque vos Acompañarse Es pegar un paso bien No que solo me voy a ir Con el hombre Porque ya estuvo No Saben de que llevan Una responsabilidad Que tenga mamá Y muchacho en la casa No van a poder A la suegra Hacer el oficio Lo que saben A lo que van La mamá de ellos Pierde la responsabilidad Digamos De hacer de todo Porque ahí ya va ¿Quién se lo va a hacer? A ti Merito Por eso es bonito Que las muchachas Pues agarren Ese consejo Dios No Porque A lo que eran O no lo que eran Dije a la India Ahí está Ahí está Pues si Es una responsabilidad Muy grande Que se echa uno A cargo Porque ya sabe Que ya no va a depender Ni de la mamá Ni de los suegros Y como decís Que cuando no estabas Con tu mamá Cuando te acompañaste ¿A qué edad Se dio cuenta Ella Que usted ¿A qué tiempo Se dio cuenta Que ella estaba Acompañada Ya? Sí Ligerito Ligerito Porque como Vaya Aquí En esta casa Me había una casita Que había Comprado a Miguel Una casita De mala muerte Está bien Con la chica Vaya Entonces en ese tiempo Yo salí A destruzar Maíz ¿A quién le había Comprado? A tu papá Ah mi papi Vivía aquí Sí, yo vivía aquí Ah, que aquí vivían Antes Pero antes No, no estábamos Nosotros Digamos Aquí ha habido Dos generaciones La Yeldy La Yeldy Para el que Toño Que nació aquí Padece No sé qué ¿Qué es el mamá? Ah, pero ese huevo La mamá llora Es la de ella Por un muerto Que hubieron enterrado Ahí que ella Yerbilla Entonces él No podía comer No podía dormir Por eso Dejaron solo Yo creo que Es uno que Dijen que andaba Pescando Quizás Sí ¿Estás oyendo? Y la Ahí no hay potreo Y la Huelga Pensando Ir a pescar En la noche Si, yo he oído La historia De ese Que dice Porque ahí vivía Una gente Que vive La hermana De ahorita Y entonces El hombrecito Saber que buscaba Adentro Cargaba una Atarraya En la Envolta Pero lo hallaron Adentro De la casita ¿De esa casita? Sí En la casita Entonces no andaba Pescando Andaba buscando Que pescaba Ah Y entonces Ahí en lo En la casita Porque vivía La afinada Lipita Reyes Con Lo que llamaba Lito Entonces Él Lo hallaron Adentro Entonces Por ese motivo Quizás Que se fueron Ellos de aquí Miguel Se fue de aquí Porque ya El zumo Como ellos Ya han ido A enterrarlo Lo hallaron Entonces En descomposición Digamos Sí Ya de cinco Tres Que lo había matado Cuando lo hallaron Ah Pues está Entonces Vaya Aquí Entonces Yo salía A tapicar Maíz A la milta Y cuando Ya la gente Tapicaba Y lo tenía Amontonado Ahí Porque Es de Moisés Ahí Estábamos Ahí Llegaba Él A ayudarlos A El yerno Suyo Digamos Ahí llegaba A ayudarlos Como yo siempre Me los llevaba a ellas Íbamos a ver Él se rebuscaba Para llegarme a ver Y como en esos días Uno se vuelve Trabajador Hasta tres leñas Va uno Y usted no la regañó No Ya no Bueno Ya para qué Diste Pues yo ya había acompañado Y ahí Era un escuercito Porque se vea bien Pichiquito Era delgadito Sí Era como este Brian Que da Steven Más delgado Colocito Por ahí Ah Si la vez pasada Creo que vimos Una foto De la Mariela Creo que la vimos Ah Pero cuando estaba Chiquito Era pelito Cuando estaba así Como Jairo Y después hicieron la vida Me la criaron Los tres hijos Sí Gracias a Dios Que de ese hogar Pues Todo Al principio era bonito Pues al tiempo Siempre tiene problemas Pero gracias a Dios De esos años Que pasamos juntos Me quedaron Los tres hijos Y eso es lo más lindo Que Dios le da Un hogar a uno Pues Así que Tiene toda la razón Así que Ahí estamos Luchando Por sacarlos adelante Pues Pero Espero yo Que sea de bien Como dice Volga Pues que Ella no se vergüenza Porque ella vendía Porque ella la mandaba De tamales Yo Pasteles también Yo le hacía Ayuca Le hacía pasteles Y ella cada vez Tenía con las coritas Eso nos servía Para Siguientes veces Porque lo guardaba Se comía la ganancia Como hacíamos nosotros Y volvíamos a hacer Otra cosa Ah Pero Allí va saliendo Para ir Pasándola Al final Digamos Porque yo Como les digo Yo Vayan Dame el puesto Pero yo Hacían espinos De maíz Cozado Con dulce Para venderlo ¿Qué es eso? Nunca lo has oído Bueno Ah ¿Espinos? Sí Así se llaman Es espinos Se tuesta el maíz Se muerde la harina Y se le echan Tres libras A un atado de dulce Mira que bueno Se juecen A ratas Vamos a ver No Yo lo que sí quisiera Y ella sacaba los cuadritos Y lo mandaba a vender Lo que sí quisiera Hacía conserva de coco Mandaba a vender Hacía dulces de leche Lo mandaba a vender También Sí De todo lo que Hacía Todo vendía Pues Lo que sí quisiera Hacía mi abuela Es atado de piña Si ya Ya van a ver Piñuelas Así que Como les dijo Don Ramón Todos los que tengan Su madrecita Pues cuiden Porque eso Lo más importante Pues Porque Algunos ya Ya están en el cielo Las madrecitas Pero todavía Uno que la tiene Esa con vida Pues uno No les da No les puede ayudar Económicamente Pero siempre Estar pendiente Tengo 62 años Ajá Pero Digamos que Ya vio Nietos Ya Tiene Tiene Tengo cuatro Viñetas Ya tiene Viñetas Ya Sí Tiene las dos De la Jenny Y las dos Y tiene Fe de ver Tata la nieta Quizá Todavía vaya a ver Tata la nieta No Lo muere siempre Ajá Positivo Sí Dos de la Jenny Y la de la cara Y la de la norma Así que Si la Olga Se hubiera uno ¿Qué es la era? Viñeta Viñeta ¿Qué otra? ¿Qué fue hecho? No Más adelante Más adelante No hay que decir que no Va a ser mamá Pero ahorita pues Gracias a Dios Porque le ponga ganas Al estudio Porque la felicito Porque La felicito Porque Hace poco Se llevó un premio En la escuela Pues Y se ve Que le está poniendo El texto Ah Sí Nos preguntaron Que Karen No es lótero No me acordé Pero si Tienes ese poema Aquí No Allá lo tienen No Pero que no era Para tu mamá No Es que No Es que Exactamente Solamente Lo íbamos a hacer Para Como Para el grado Como para calificar Tu Ajá Que Quien era el mejor Así Ya cuando Ya Ya me Lo doy A mí Ya es mentira No Pero Yo me siento Orgullosa Porque A pesar Que ya había Perdido Cuatro años De estudio Se ve Que está llevando Muy buenas Juntajes En la escuela Está Aprendiendo Así es Pero ya Que tiene La oportunidad Pues Hoy La está La está Aprovechando Como ya Se lo dije Creo yo Que la Olga Es inteligente Para eso Cuando Se aprende De cosas Y A pesar De que Como dijo Ella Pues En la mañana Estudia Y si Le tocan Deberes Ella La gente Le está Trabajando En los Deberes Y si Ya le dejan Algo Del Canal Va Algo Que Hacer Trabaja Así Que me siento Orgulloso De ella Orgullosa De ella Porque Pues Le está poniendo Mucho interés Me interesa Al estudio Y al trabajo También Si me cuesta Porque me cuesta No le voy a decir Que no Porque trabaja Y estudia Tampoco La mente No le está Trabajando Como quien dice Inteligente Así que Hayas cosas Si si Eso lo he notado No broma Oga Seguí Lo que importa Es el esfuerzo Que uno haga El interés Se le pula Dice No tengo No tengo Más chance Lo voy a hacer Ahorita Pues le pone Más interés Y pues Eso está Bueno Yo duermo Tipo 2 de la mañana Así Ya durmiendo En mi 100 Y sigo leyendo Lo que me tengo Que aprender No Eso vale la pena Pues llámale Mangelita No Si vale la pena Mirar En una jarra Me viene De barro Estas son De las antiguas De barro De las que hacen En el arro Un fresquito de piña De sabor acá Ah si En el arro Y en el arro Le decís el hielo Está bueno Ajá Así es Compré unas piñas Pensando que eran Para fresco Y son de azúcar De azúcar O no es de azúcar Si Le digo El hombre De las tres piñas La verdad Como le decía Mi mamá Me contaba un poco De la historia De antes Como ella Conoció con mi papá Pero no sabía Exactamente Como había sido Porque Porque va A la que usted Estuvo Cuando yo nací No Este no nació En el hospital Y no la tiró Para arriba A ver y volaba Así Oiga Más bien Porque la colita Para que veas Dijo Que la Te tiró Para arriba Dijo Para que veas Y volaba Porque eras Angelito Dijo Yo pensé Que iba a ir Por un murciélago Pero no Dijo Angelito Y no A mi de allí Dependió el nombre Por eso me pusieron Angelito Porque esto Unas alitas Traía Yo cuando Si No Yo la traía Pero era Angelita Blanca No Volote Oye Bueno pues Agradecemos Allí A Agradecemos Allí A la mamá De noemí Por haberlos Acompañado En estos dos Videos Muchísimas gracias También a noemí Por compartir Un poco Allí Con los amigos Pues noemí No está apareciendo Ahorita En los videos Es porque Está en la dieta Todavía Del niño Carlito Así que Gracias por estarnos Acompañando Pues gracias A los amigos Pues invitarle A los amigos Suscriptores Que sigan pendientes Y nosotros continuamos Y nos vemos en el próximo Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!